El amor es un sitio donde tu piel reposa A medio ser apenas del niño y de la rosa El amor va contigo cuando tu vas conmigo Y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cauce de un río compartido Cruza mucho paisaje pero es el mismo río El amor nunca olvida lo amado y padecido Y como nunca olvida no conoce el olvido El amor nunca olvida lo amado y padecido Y como nunca olvida no conoce el olvido Por eso compañera cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea el rocío Te pienso largamente Te pienso largamente Te nombro despacito Y es como si de pronto me nombrara a mí mismo Y en el trébol del día parpadea el rocío Y en el trébol del día parpadea el rocío